¿Qué pasó, Bacha? ¿Qué tienes? ¡Ay, Flax! ¡Hola! ¿Qué pasó? ¿Por qué estás tan nerviosa? Es que le tengo miedo a la oscuridad. Tengo mucho miedo. ¿A la oscuridad? Eso sí da risa. No te rías. Me da mucho miedo. Pero júralo que no le vas a decir a nadie. ¡Claro que no! Te lo juro que no le voy a decir a nadie. ¿Qué creen? ¿A Bacha le da miedo la oscuridad? Oye, Flax. Sigues hablando conmigo. Oh. Vaya que es incómodo este momento, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasó, Bacha? ¿Qué pasó, Flax? ¿Qué ves? Un programa. ¿Qué tienes? Es que... bueno, ¿ves que estoy rentando una casa cerca de aquí? Sí, ¿qué pasó? Pues, lo que pasa es que la señora que me renta el lugar ya me está corriendo. ¿Qué? ¿Y qué vas a hacer? No lo sé. Tengo que conseguir dónde quedarme en dos días. Si no, me quedaré en la calle. ¡Qué mal! Oye, ¿qué tal si me quedo contigo unos días en lo que encuentro un lugar? Eh... déjale, doy de comer al perro. Pero tú no tienes perro. ¿Y... ya está comiendo? ¡Ándale! Solo serán unos días en lo que encuentro dónde quedarme. No, Flax. ¿Por qué no te vas con tus padres? ¿Mis padres? Mis padres no viven aquí. ¿Por qué no te vas con alguien más? ¿Por qué conmigo? ¡Ándale, Bacha! Solo unos días. Di que sí, por favor. Mmm... ¿Sí? Bueno, pero solo unos días, ¿ok? Vale, ¿dónde pongo mis cosas? Muchas gracias por dejarme quedar aquí. ¡Unos días! ¿Podremos desvelarnos viendo películas de terror? De verdad, muchas gracias por dejarme quedar aquí. ¡Unos días! Que no se te olvide. Sí, 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 claro, claro. Oye, ¿y si solo te vas a quedar unos días, por qué acomodas tus libros? Ah, pues... es que me gusta cómo se ven acomodados en el librero. ¿A ti no? Sí, claro. Todos somos adictos a la vista de los libros. Bueno, ya estoy completamente instalado aquí. Gracias por dejarme... ¡Unos días! ¡Sí! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay, dónde está! ¿Qué pasó, Bacha? ¿Qué haces? ¿No has visto mi guitarra? Debería estar por aquí. ¡Ah, sí! La puse ahí atrás del sillón. De las cosas que están ahí atrás del sillón. Pues no sé, me pareció que le daba mala vista a la casa. ¡Ah, qué bien! ¿Sí, verdad? Oye, ¿quieres que veamos una película? No lo sé, la verdad es que quería tocar un poco de guitarra y... ¡Vale, pongamos la de Harry Potter! ¡Ay, claro! Pongamos Harry Potter. Pon la tres. ¡No, la siete! Bueno, voy por unas palomitas. ¿Unas papas? ¡Claro! Tengo sed. ¡Ay! ¿Qué pasó, Bacha? ¿Por qué tienes eso ahí? ¡Ah, es que por donde vivía había muchos rateros! Y dejaba esto para que... Pues para que no me robaran. Pero aquí no hay rateros, esta es mi casa. Bueno, sí, perdón, no sabía, se me olvidó. Bueno, ya quita esto de aquí. ¡No, no, no, no toques el colchón! ¿Qué pasó, Bacha? ¡Flax! Ven, mira, tengo que hablar contigo. ¡Claro! ¿Qué pasó? Mira, a la gente no le gusta que cambien sus cosas de lugar. Que vengan y pongan sus cosas donde ellas quieren, que las muevan. O que les electrocuten a las tres de la mañana. Eh, ¿qué es lo que tratas de decirme? Que... Es que no sé cómo decirlo. ¡Solo dilo y ya! Mira, si vas a vivir aquí, quiero que... ¡Ah! Creo que ya sé lo que quieres decir. Ah, ¿en serio? ¡Sí! ¡Quieres que me quiera vivir contigo para siempre! ¡Gracias, Bacha! ¡Muchas gracias! Eh... ¡Gracias, Bacha! ¡Gracias, Bacha! ¡Gracias, Bacha! ¡Gracias, Bacha! ¡Gracias, Bacha!